Comienzan las vacaciones y miles de paisanos llegan a México. Ante esto, las autoridades ponen en marcha programas para la seguridad de los que llegan a suelo mexicano. Más de 112 mil con nacionales o paisanos han cruzado la frontera de Chihuahua con los Estados Unidos, quienes han dejado una jugosa derrama económica de cerca de 150 millones de pesos. Además de los impuestos que pagan algunos por los artículos y regalos que traen a sus familiares, llegan en caravanas a estaciones de servicio de Pemex, a restaurantes, hoteles y tiendas de servicio a lo largo de los municipios que recorren para atravesar el estado de Chihuahua. Cada año, miles de paisanos provenientes de todos los estados de la Unión Americana han iniciado un recorrido de miles de kilómetros para reunirse con sus familias de este lado de la frontera. Según cifras del Instituto Nacional de Migración, al 14 de diciembre del presente año, la derrama económica que han dejado los paisanos a nuestro estado asciende a los 141 millones de pesos, lo que es el resultado de la internación de 112 mil 350 personas a través de los cruces fronterizos existentes en Chihuahua. La Secretaría de Economía Estatal dio a conocer que de 2010 a la fecha el flujo de paisanos se ha incrementado en un 60%, lo que ha representado que la derrama económica haya aumentado en un 63%. El programa paisano tiene como compromiso generar la confianza absoluta del viajero y ofrecer garantías de seguridad en el retorno y durante las estancias de los conacionales en nuestro país. Esto es posible gracias a la integración de una comisión intersectarial, en donde se coordinan los esfuerzos de varias dependencias, dirigidos a brindar la información y atención que nuestros paisanos merecen al ingresar y transitar por territorio nacional. Excelsior Televisión. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.